hola qué tal amigos cómo están yo espero yo espero que muy bien hoy estoy bueno estamos muy contentos el bruce el quino y yo por supuesto que creen compramos un congelador silver king dice un congelador o excelente saben amigos el refri el que tengo este pues creo que ya dio las últimas miren está totalmente líquido todo y nada más congeló un pedazo ya un poco así una bolita así entonces este es un congelador pero da la casualidad de que pues obviamente no no es refrigerador o bueno como el otro no este entonces el detalle el detalle va a ser que vamos a necesitar conseguir un refrigerador pero la verdad que ahorita lo que ocupamos ya urgente era esto un congelador este porque porque pues ya se dan cuenta que no podíamos tener a mí me gusta tener siempre cosas congeladas por ejemplo la nieve o algo para este calor algo algo este frío como hielitos o el refresco que esté la soda pues bien bien helada entonces este da la casualidad de que pues pues con el espacio que teníamos en este refri pues era muy limitado realmente no podíamos tener una de nieve nada entonces este el bruce vino a cenar ok estoy contento porque también hoy este es que ya no le quiero dejar su costal porque hace mucho tiradero de comida entonces eso me di cuenta que generó un ratón entonces este el otro día lo mire que andaba por ahí comiéndose la comida del bruce entonces ya la comida del bruce ya no se la voy a dejar ahí en el suelo este por esa situación aunque ya tomamos medidas necesarias bueno le compré una cosa así más o menos como una que es de veneno para ratones y la verdad que se lo eché amigos le puse en varias partes y no sé si eran varios pero este pues ya no está la comida para el ratón todo el bote entonces la verdad que me pues no sé verdad me bueno pausamos este vídeo